Escondida en las profundidades del Amazona Superior, hay un Edén selvático repleto de exóticas formas de vida. Un mundo que prospera prácticamente intacto desde hace millones de años. Este es el Reino Salvaje de Perú. Pasando las laderas orientales de los Andes a la vera de la cuenca del Amazonas, existe una región tan aislada que aún permanece muy poco explorada. El Manú es una selva tropical enorme e intacta cercana a la frontera sudeste de Perú. El río Manú corre por el centro de esta región, nutriendo a muchas especies en peligro. ¡Vamos! 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 Aventurarse en el Manú es entrar en uno de los lugares más remotos del planeta, el Amazonas primordial. ¡Vamos! 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 Aquí, los antiguos ritmos de los depredadores y las fresas permanecen inalterables. Los pecaríes, parientes del cerdo, son un bocado tentador para el jaguar. ¡Vamos! 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 Rápidamente, abandonan su botín de plantas y raíces al percibir el peligro. ¡Vamos! 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 Pero el gran pelino sabe que esta fresa no está en defensa. Con sus dos colmillos de 5 centímetros pueden atacar salvajemente a un depredador si la manada resulta herida. En el momento en que se Spinámos esta en defensa presión, se no se retiene sin unaronomita. ¡Vamos! En el momento en que se puede dejar de pie en cada aparante. ¡Vamos! 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 La cacería frustrada ha inquietado a un grupo de monos aulladores. Sus chillidos pueden huirse a kilómetros de distancia y los utilizan para cuidar su territorio. Los aulladores son vegetarianos que pasan la mayor parte del día comiendo hojas tranquilamente. En el manú viven 13 especies de monos. Incluso a 30 metros de altura entre los árboles hay depredadores que los amenazan. Uno de los más aterradores es la extraña águila arpía. Con sus garras de 18 centímetros puede estrangular a un mono con facilidad. Con sus garras de 18 centímetros puede estrangular a un mono con facilidad. Este macho no está cazando para él. Tiene su nido en un nogal brasilero seco. Aunque no son las águilas más grandes, las arpías sí son las más poderosas. Se alimentan de monos y de presosos. El trabajo del macho está terminado una vez que entrega la presa. Ambos padres traen comida al nido. Pero solo la madre alimenta al polluelo de dos meses. Con excepción de los huesos, consumen todo, incluso la piel. Nada se desperdicia. Un pájaro carpintero de corona amarilla comparte el árbol con las arpías. Es demasiado pequeño para ser presa y para la arpía macho es simplemente una curiosidad. Muy cerca, una higuera atrae la atención de los guacamayos escarlata. Las higueras dan frutos en forma impredecible y cuando lo hacen proporcionan un festín para la gran variedad de animales. Los higos duran apenas unas semanas. La gran mayoría se consume rápidamente, antes de que maduren y caigan al suelo. La gran mayoría se consume rápidamente, antes de que maduren y caigan al suelo. Pero no solo los monos y las aves comen estos higos. Algunas de las frutas caen al suelo. Allí, el agutí, un roedor que pesa casi dos kilos, se apodera de ellos. El repentino botín de higos es una bendición. Los higos no solo atraen a los vegetarianos, sino también a los carnívoros que buscan presas fáciles. Los higos no solo atraen a los vegetarianos, sino también a los higos no solo atraen a los vegetarianos. Por la noche, muchos animales salen y descubren los higos. Una paca de nueve kilogramos no pierde el tiempo. Tampoco es de escarabajo Hércules. En esta competencia por los higos, digna de David y Goliat, generalmente triunfa la paca. Las plantas atraen a los vegetarianos, que a su vez atraen a los carnívoros, que buscan a los más débiles y desprevenidos, y a veces a los desafortunados. La boa constrictora espera. Como tiene el olfato en la lengua, es un depredador letal, incluso en las noches más oscuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conforme el río Manú atraviesa la selva, va abriendo cañones, dejando al descubierto abundantes depósitos de arcilla. Casi todas las mañanas, grandes bandadas de guacamayos y loros vienen a buscar comida. Pasan gran parte del día comiendo semillas y frutas inmaduras que contienen sustancias venenosas. Se cree que la arcilla sirve de antídoto, una medicina natural que neutraliza las toxinas que forman parte de su dieta diaria. En el suelo, los loros son más vulnerables a los depredadores. Incluso si alguno detecta un peligro, se oye instantáneamente un chillido de alarma. Durante miles de años, los meandros del río Manú han formado cochas. Antiguas curvas del río que se transformaron en lagos aislados. Repletas de peces, albergan a uno de los depredadores más inusuales del Amazonas. Las nutrias gigantes conocidas como lobos de río. Son muy poco frecuentes en el Amazonas. En el Manú viven apenas 80, que forman la que quizás sea la población protegida más grande del mundo. Las nutrias forman familias extendidas, compuestas por una pareja adulta y sus crías. Este cachorro de seis meses, que aún se amamanta, tiene que rogar para obtener comida sólida. Si rogar no funciona, puede intentar robando. Finalmente, obtiene un pescado. Ahora solo tiene que conservarlo. Las nutrias gigantes son criaturas sociales que cooperan entre sí y cazan en grupo. En pocos meses, el cachorro estará pescando en el lago junto a su manada. Posada por encima del agua para protegerse de los depredadores, una colonia de caciques construye sus ingeniosos nidos colgantes. Cacique significa jefe, el macho es el dominante aquí, y supervisa el trabajo de su harem femenino. Mientras los depredadores acechan silenciosamente más abajo, las hembras compiten en la construcción de nidos. Robar ramas de un nido vecino es un recurso muy común. Aunque viven en colonia, cada ave tiene que construir un hogar para sus crías. ¡Gracias! 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 Al igual que los lobos, los leones y otros carnívoros sociales, las nutrias gigantes pasan mucho tiempo acicalándose mutuamente. Se cree que esta actividad refuerza los vínculos entre los miembros de la familia. Vínculos que contribuyen a proteger a estos depredadores de las amenazas exteriores. Agruparse disminuye el riesgo de ser atacados. Por ahora, el jaguar se conforma con una presa más pequeña y más fácil. Las nutrias cavan madrigueras en forma de túnel de tres o más metros de largo. Allí dan a luz a sus crías y se refugian por la noche. Bajo el calor de la tarde, el depredador más letal del manú se toma su tiempo para descansar y disfrutar de la tranquilidad de la selva. Al menos por el momento, el manú está en paz. Pero los monos aulladores tienen algunos problemas. Su árbol acaba de ser invadido por una horda de hormigas podadoras. Su árbol acaba de ser invadido por una horda de hormigas podadoras. Como un ejército equipado con afiladas pinzas, siembran el caos en la vegetación de la selva. Pero las hormigas no se comen las hojas. Con ellas, alimentan a un hongo que cultivan para comer en lo profundo de la colonia. En el centro de la colonia, una enorme reina solitaria pone más de 30.000 huevos por día. Tropas nuevas para sumarse a esta horda voraz. La ley de la selva del manú es comer o ser comido. El oso hormiguero gigante usa su poderoso sentido del olfato para rastrear a la colonia. El oso hormiguero, experto en la selva por excelencia, se ha asegurado un nicho único a lo largo de millones de años. La evolución fusionó sus mandíbulas que permanecen siempre cerradas y equipó a este animal con una lengua pegajosa que puede recoger miles de hormigas de una sola vez. La colonia no sufre mucho por el incidente. Aunque están atacando el nido, ellas siguen atendiendo los jardines de hongos, al tiempo que nacen nuevas hormigas y otras continúan cortando hojas sin parar. Por encima del suelo de la selva, una clase diferente de experimentos, El oso hormiguero, experto pasa prácticamente toda su vida en las copas de los árboles. Esta joven madre de perezoso lleva a su frágil cría de un mes en el estómago. Los perezosos se alimentan con las hojas de casi 100 especies distintas de árboles. Las hojas proporcionan poca energía, por eso el perezoso evolucionó para moverse con lentitud. Puede pasar días comiendo de un solo árbol. El bebé seguirá amamantándose un mes más. Y la madre cuidará de él durante medio año. La cría tiene poco tiempo para aprender a sobrevivir por sus propios medios. Pero por el momento, no hay necesidad de darse prisa. Para algunos de los habitantes del Manú, el refrescante y generoso río representa una barrera peligrosa. Este pariente lejano del caballo y el rinoceronte, el tapir, es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Pero el río está fuera de los dominios del tapir. Está gobernado por el hambriento caimán. Pariente del cocodrilo, el caimán vive feliz aquí, alimentándose de los desprevenidos. El tapir es vegetariano y usa su hocico al árbol. El río está alargado para llevarse la comida a la boca. A medida que se acerca el verano, las lluvias son menos frecuentes y aparecen amplias playas. El río se reduce, igual que los lagos interiores, y los canales que los conectan se secan. Los canales poco profundos ofrecen un banquete a estas bandadas de aves hambrientas. Matabilía calculados. Silencio. El río está enfermo. Matabilía, al saludo. Elupio. El circuito. El arbeitet en lo al Las playas que surgen en la estación seca también atraen grandes bandadas de rayadores americanos. Las plumas negras de estas aves absorben la luz solar y para refrescarse se bañan con frecuencia. Las playas recién formadas son hogares temporarios y los rayadores no pierden tiempo para establecer sus nidos. Los hambrientos polluelos comerán en abundancia durante un mes. Sus padres los obligan a darse prisa, pues en cualquier momento el río puede desbordarse y borrar completamente las playas. Los polluelos corren una carrera contra el tiempo. Tienen que serlo bastante grandes y fuertes para volar y escapar de los depredadores y de los elementos. Dedican todo su tiempo libre a esperar la próxima comida. Con sus picos especiales, los rayadores abren canales en el agua y recogen todos los peces que nadan cerca de la superficie. Una presa, por fin. Una presa, por fin. La pesca continúa día y noche. Y los polluelos crecen rápidamente, desde unos pocos gramos hasta pesar más de 170 gramos. La competencia por la comida es feroz. Cuanto más agresivo sea el polluelo, más comida consigue y más oportunidades tiene para desarrollar su plumaje. Cuanto más agresivo sea el polluelo, más comida consigue y más oportunidades tiene para desarrollar su plumaje. Cuanto más agresivo sea el polluelo, más calidad de la vida. Y cae una lluvia refrescante. Cuanto menos agresivo sea el polluelo, más comida. Gracias por ver el video. Las lluvias suelen irrumpir en la estación seca de cinco meses de duración, brindando un alivio transitorio pero bien recibido para los animales y la selva. Las lluvias suelen irrumpir en la estación seca de cinco meses de duración, brindando un alivio transitorio. La lluvia era parte de una tormenta más grande en las montañas que hizo que el río creciera a tres metros, arrastrando casi todo a su paso. Para los animales que anidan en las márgenes del río, la repentina inundación implica un desastre. El polluelo de rayador aún es muy joven para volar y sus padres no pueden hacer nada para ayudarlo. La playa desaparece lentamente y el polluelo está indefenso y confundido. La playa desaparece lentamente y el polluelo está indefenso y el polluelo está indefenso. La playa desaparece lentamente y el polluelo está indefenso. En pocos minutos todo termina. El río se lleva una vida alimentada pacientemente durante meses. No todos los animales del manú están indefensos durante una inundación. La playa desaparece lentamente y el polluelo está indefenso. Pasará otra media hora antes de que el perezoso esté a salvo en su casa. Después de pasar cinco meses en el nido, el polluelo de arpía se ha transformado. Aún no puede volar y depende de sus padres para comer. Cada día está más grande y sus padres pasan cada vez más tiempo cazando. Muy pronto dejará el nido. La madre rara vez trae un animal entero. Normalmente se alimenta a ella y luego regresa al nido y comparte la presa. Todavía falta un mes para que el polluelo intente volar. Mientras tanto, pasa sus días caminando por las ramas, batiendo las alas, ejercitando sus músculos y practicando equilibrio. Esto lo prepara para el día en que finalmente vuele por la selva. Por el momento, se contenta con observar su mundo en expansión. Muy cerca, los frutos de un árbol copaiba atraen a otros residentes de las alturas. Las semillas son el bocado favorito de los monos araña y de sus hambrientos rivales, los tucanes. Esta cría de mono araña tiene tres meses de edad. Disfruta de la libertad que solo la destreza de su cola puede garantizarle. Debajo de los árboles protectores de la selva, la nutria bebé también ha crecido. Cada día va ganando más confianza. Pasa un mes más y las nubes y el río reabren sus antiguas sendas. Llegó el momento crítico para la cría de la harpía. El instinto la impulsa a remontarse en el aire. El instinto la impulsa a remontarse en el aire. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.